Buenas chavales, estamos aquí en una nueva carrerita GTA V Live, soy Fikita99 Y aquí os traigo una carrerita que parece estar chula Vamos a ver Como es esta carrerita No con el TLC vehículo No sé que vehículo cogerme Ahí tenéis la descripción Ahí se podría hacer la guarra Pero no se podría Pero bueno No es mal que me cogí un vehículo rápido Incluso aquí No sé cómo será más adelante Pero Hostia, que flipada Vale, vale, vale No he entendido En los colorines Hay que hacer una fumada ¿Cómo está? Bueno, parecía más difícil Parecía más difícil, pero Joder, la he cagado No es tan complicado Como parece Tengo que entrar por ahí Dentro, perfecto Perfectamente Perfectamente Venga Seguro que si Bueno, al final lo he hecho bien Pero seguro que si intenta Si ponen algo Para que se pueda Tenga que quedar ahí el coche Y no sé qué Pues está molando la carrerita Claro, no sé Claro Vamos a coger Vale, vamos a coger Voy a dar la vuelta aquí al mapa, vale, aquí un poquito de rock and roll y ahora vamos a ver que viene. Va. Vale, vale, lo cogió bien. Perfecto. Le ha cagado. Voy a reiniciar el punto este porque creo que había que coger el coño. Vale. 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 Pues aquí está la meta. La carrera mola, bajarosla, jugarla con vuestros amigos y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Nos vemos.